Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia me manipuló durante meses con una, terapeuta, falsa que resultó ser su loca amiga. Me hicieron creer que yo era el problema y el tóxico en nuestra relación, mientras se reían de mí a mis espaldas. Todo fue una farsa para controlarme y hacerme sentir como basura. No puedo creer que fui tan tonto al confiar en ella. Soy un hombre de 28 años y llevo 6 años de relación con mi novia Emma de 27. Durante casi todo ese tiempo, fuimos increíblemente felices. De esas relaciones que la gente mira y dice, eso simplemente funciona. Siempre estábamos en la misma sintonía, apenas discutíamos si realmente disfrutábamos de estar juntos. Todo parecía perfecto. Pero, en el último año, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Pequeñas discusiones aquí y allá, más malentendidos, y solo esta extraña sensación de que ya no estábamos tan sincronizados como antes. No era nada grave, solo lo típico del desgaste o al menos eso creía yo. Mi novia, sin embargo, parecía estar más preocupada. Comenzó a señalar problemas de los que ni siquiera era consciente, como que supuestamente no estaba escuchando lo suficiente o no era tan emocionalmente disponible como solía ser. Admito que he estado ocupado con el trabajo, pero pensé que estábamos bien. Aún así, no quería ignorar sus sentimientos. Entonces, hace unos seis meses, ella sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Siempre he sido un poco escéptico con respecto a la terapia, a menos que las cosas estén realmente jodidas, pero acepté porque pensé que no haría daño. Ella mencionó que había encontrado a un excelente terapeuta a través de una amiga y que deberíamos darle una oportunidad. No conocía a esta, terapeuta, llamada Lily, pero mi novia estaba emocionada, así que reservamos nuestra primera sesión. Al principio, las sesiones parecían, bien. La terapeuta hacía buenas preguntas, nos hacía abrirnos y nos daba algunas herramientas para comunicarnos mejor. Sentí que estaba haciendo todo lo posible para escuchar y mejorar, pero algo se sentía muy raro. Cada vez que hablábamos de algún problema, parecía que la terapeuta siempre estaba del lado de Emma. Si yo mencionaba que estaba estresado por el trabajo, ella rápidamente cambiaba el tema hacia como yo no le estaba prestando suficiente atención a Emma. Y si sacaba un desacuerdo, de inmediato se convertía en un ataque a mis problemas de comunicación. Después de unas semanas, Emma empezó a soltar frases como, Lily la terapeuta cree que deberías hacer esto, o, Lily la terapeuta dice que tienes que trabajar en aquello, como si su opinión fuera la única que importaba. Me sentía atrapado, me sentía como si estuviera siendo manipulado, haciéndome creer que todo era mi culpa y que realmente era el malo y el tóxico en la relación. Sentía que todo lo que hacía estaba siendo examinado y diseccionado por esta mujer a la que apenas conocía. No quería ser paranoico, pero parecía que la terapeuta estaba lentamente convenciendo a Emma de que yo era el problema en la relación. Cada vez que intentaba expresar mis puntos de vista, simplemente eran ignorados, como si no importaran en absoluto. Me sentía invisible, como si mi voz no tuviera peso, y eso solo aumentaba mi frustración. En la sesión intenté seguir adelante, pensando que tal vez yo solo estaba a la defensiva. Pero no se detenía. Cada sesión, la misma dinámica. Era como si la terapeuta estuviera plantando semillas de duda en la cabeza de mi novia, y Emma las aceptaba. Incluso comencé a preguntarme si tal vez yo era el problema. ¿Era realmente tan mal compañero? Las cosas llegaron a un punto crítico hace un par de semanas. Durante una sesión, Lily sugirió que tal vez deberíamos considerar un descanso para que yo pudiera trabajar más en mí mismo. Eso me pareció una bofetada en la cara. ¿Había estado esforzándome tanto por mejorar, y ahora ella sugería que nos separáramos? Miré a Emma, esperando que ella estuviera en desacuerdo o me defendiera, pero solo se sentó ahí, asintiendo en silencio. Después de esa sesión, no pude contenerlo más. Exploté con mi novia cuando llegamos a casa. Le dije que no confiaba en el juicio de esa terapeuta, que sentía que ella solo le estaba dando razones a Emma para culparme de todo lo que iba mal en la relación. Emma se puso a la defensiva, diciendo que estaba exagerando, que la terapeuta solo intentaba ayudarnos a resolver nuestros problemas. No hablamos durante unos días, y comencé a sentirme culpable por haber estallado. Tal vez estaba equivocado. Tal vez la terapia realmente estaba exponiendo algunos defectos en los que necesitaba trabajar. Pero luego, pasó algo que reveló todo. La semana pasada, fuimos a la fiesta de un amigo en común. Mientras estábamos allí, escuché a Emma y su amiga Sarah hablando en un rincón, riéndose de algo. Capté solo una parte de su conversación, no puedo creer que lo hayas logrado tanto tiempo. El pobre todavía cree que ella es una terapeuta de verdad. Inmediatamente las confronté, y fue entonces cuando la cara de mi novia se puso pálida. Sarah intentó retroceder rápidamente, pero la verdad salió a la luz. Resulta que Lily no es una terapeuta con licencia. Es una de las amigas cercanas de Emma de la universidad, que pensó que sería divertido ayudar a Emma a supuestamente arreglarme haciéndose pasar por una jodida terapeuta. Mi novia había organizado todo esto porque pensaba que no aceptaría ir a terapia de otra manera. Ellas creyeron que con Lily interpretando el papel, podrían guiarme para convertirme en un mejor novio sin que yo lo supiera. Me sentí completamente traicionado. Durante meses, había estado abriéndole mi corazón a alguien que ni siquiera estaba calificada para ayudarme, y mi novia había estado al tanto de todo el tiempo. Todas esas sesiones donde me sentí atacado y manipulado de repente tenían sentido, porque estaba siendo jodidamente manipulado. Cuando confronté a mi novia sobre lo mal que estaba todo esto, ella se derrumbó, diciendo que nunca quiso lastimarme y que solo quería ayudarnos a crecer como pareja. Pero, sinceramente, no sé cómo superar esto. No he podido verla de la misma manera desde entonces. Ahora, mi novia y sus amigas dicen que exageré, que solo fue una mentira piadosa destinada a ayudar a nuestra relación. Pero siento que me han hecho gaslighting, manipulación que provoca duda, y mentido durante meses. Comentarios Ubarra diagonal anónimo 1 No puedo creer esta locura. Tu novia y sus amigas te han manipulado de una forma repugnante. ¿Cómo se atreven a intentar convencerte de que tú eres el problema cuando son ellas las que te mintieron sobre una, terapeuta, falsa? Eso no solo es desquiciado, es completamente ilegal. Deshazte de tu novia y corta por lo sano. No hay forma de que puedas confiar en alguien que se ríe de ti a tus espaldas y te hace dudar de tu propia realidad. Hicieron todo esto porque sabían que no irías a terapia de otra manera. Eso es gaslighting en su máxima expresión. Tú no eres el problema aquí, son ellas tratando de curir su propia culpa. Considera demandar a esa amiga por suplantarse como terapeuta profesional, eso no es un juego y puede tener serias consecuencias legales. No dejes que te arrastren más, busca apoyo legal si es necesario. NTA en esto. Tu salud mental es más valiosa que cualquier relación de basura. Ubarra diagonal anónimo 2. Vamos, esto es una exageración. Tu novia y su amiga cometieron un error inmaduro, sí, pero no creo que eso sea motivo para terminar una relación de 6 años. Ella se preocupa por ti y claramente quiere lo mejor. Todos cometemos errores, y eso es parte de crecer como pareja. No puedes simplemente tirar todo a la basura por una equivocación. Si realmente la amas, deberías hablar con ella y entender sus motivos en lugar de querer demandar a alguien que solo estaba tratando de ayudar, aunque de una manera equivocada. Sé un verdadero hombre, enfrenta esto con madurez y no dejes que un malentendido destruya lo que han construido juntos. Y para esos comentarios extremistas que sugieren que la dejes, simplemente ignóralos, son poco realistas.